Corran, vamos a hablar. ¡Ahí va la vaca! ¡Ahí viene la vaca! ¡La vaca, la vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La vaca! ¡La vaca muy! ¡La vaca muy! ¿Dónde está? ¡Ya se fue! ¡Se fue el raid! ¡Y lo dejó! ¡Bueno! ¡Ah, la esperas! ¡Vamos para abajo! ¡La esperas allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay mami! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Porque todavía no viene! Quería ver el jipotillo! ¡Ahí está! ¡Pero no asoma! ¡No asoma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué guapa anda niña María! ¡Ah! ¡Qué guapa anda! ¡Ahí está! ¡De aquí vamos a salir! ¡No! ¡No viene nada! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Es que le dije que viniera! ¡Vamos a ver! ¡Pero no lo vea que está escondido por ahí! ¿Por qué no se esconde? ¡Bueno! ¡Voy a! ¡Ya está esperando un carro! ¡Ah! Sí, como el millo no me sirve ahorita busqué un carro que nos trajera y ahí nos están esperando abajo y ahí me dijo yo lo vi el muchacho me dijo que estoy esperando a ella ¿Sí? ¡Esta es la Puebla! ¡Sí! ¡El Cejala viaja! ¡Sí! Y él como es un poco más paciente más tranquilo la buscamos a él ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Está largo! ¡Está largo! ¡Y hemos subido corriendo! ¿Cuándo ha ido a la casa? ¡A ver! ¡Allá la casa está sentada! ¡Vaya pues! ¡Pues mire cómo le hago para ver este secotillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espere! ¡Ah! ¡Espere! ¡Está blanca o la vista! ¡No se ve como se sabe! ¡Manta! ¡Ve! ¡Si tiene sal de abajo ojo! ¡Montate! ¡Vení! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Corre hombre! ¡No hombre! ¡Esperándote estamos y vos no querés asomar! ¡Muérdenos pero! ¡No! ¡Está bueno! ¡Nosotros esperándote aquí y vos no te querés acercar! ¡Ya rato te estamos gritando! ¿Por qué no te acercabas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que allá estaba en la casa! ¡No en la casa! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡La casa para acá! ¡No! ¡Con la Lola! ¡Con la Lola! ¡Ah! ¡Con la Lola estaba! ¡Este! ¡Mía Mariana! ¡Eh! ¡Venga! ¡Este! ¡Mira! ¡Quítate! ¡Bien! ¡Mira! ¡Quítate! ¡Fíjese que! ¡Este! ¡Una amiga le mandaba estos 10 dólares al niño! ¿Sí? ¡Aquí se los vamos a entregar a él! ¡Ah! ¡Vaya pues! ¡Agarra los pociones! ¡Es que vos te los ganas! ¡Porque vos sabías trabajar! ¡Una amiga te los mandaba! ¡Cuidale! ¿Qué vas a comprar con eso? ¡Que Diosito la cuide Miguel! ¡Vaya pues! ¡Mandarle a decirte muchas gracias amiga! ¡Muchas gracias Miguel! ¡Ay! ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡A la amiga aquella! ¡Es de poca palabra! ¡Es de poca palabra! ¡Es de poca palabra! ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís contenta? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¡Que te compras! ¿Qué vas a comprar? ¡Churro! ¡Churro! ¡Jurro! 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 ¡Mire! ¡Dígale gracias! ¡Bueno pues! ¡Gracias pues! ¡Que le mando al niño verdad! ¿Esas su amiga? ¡Si! ¡Una amiga que dio el video donde andábamos arreglando pescado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias entonces que Dios la bendiga! ¡Si! ¡Ya la protege! ¡Si! ¡Primero Dios luego! ¡Si! ¡No! ¡En el micro bot! ¡Eso! ¡Si! ¡Con que aquel yo creo que ya se lo fue! ¡Papi! ¡Te fuiste! ¡Ja! 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 Vémoslo le digo yo porque fue el papi, le digo yo. Una hora, mapa, una hora veinticinco va, a las 3.35 venimos, el caballo que me dejó el arroz y los tiramos más de la hora, mami. Yo iba a Javilla, si yo iba a Javilla, si yo iba a Javilla, es acerquita del canalito. Si, es como... Ah no hombre, a lo mejor que al otro lado. Creo. ¿Por donde? Pero como no conocemos. Por el canalito. No conocemos. Si, vamos allá a Javilla mejor. No conocemos otro camino. Bueno, vamos. No, ya vamos. Hoy que vemos los 3 ahí no hubiéramos ido. Bájale asiento. Bájale wey. Ponga esta sombría allá atrás. No porque se le va a olvidar. No, es que acá está. Bájate, bájate. 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 Pero como dijo, ya matamos dos pájaros y un solo tirón. Sí, nada. Vájate. Vaya, arreglame. Vájate. Es que aquí vamos los 3 bien solos. Sí. Sí. Porque nos da miedo. Ah, yo tengo teléfono, no sé ustedes. Vive lejos, viejito. Vive lejos y la cosa es que como para arriba cuesta más. Con él lo cuesta más para arriba. No, para abajo a la carrera venimos. Pero ahí le sale mejor salir ahí arriba. Sí. Por donde quedan los canalitos. Allá. Por otro lado. Ah, no. Sí, aquí mismo por esa calle de San Carlos. Hola. Hola. Por esa misma calle de San Carlos. Todos lo conocen aquí. Es como haciendo viajes. ¿Quién nos lo conoce? Por todos lados. Sí. ¿Eres cuando reconocido? Sí. Estamos por el canalito. ¿Eh? Es por la otra calle. Aquí se puede ir solo por camino. Sí. Y vamos ya. Pero este carro es bien suave. ¿Algo? Sí. Pero a pesar de como están las calles se siente bien suave este microbus. Sí, me siento bien. ¿Cuántos años tiene ya papi con este animalito? Este 2018. ¿Usted cuánto tiempo tiene ya de tenerlo? Yo nuevo lo hago. Ajá. ¿Cuántos años tiene? El 2018. Oye, este mes ajusta 6. ¿Seiba? Sí. ¿Seiba? Este mes lo hago. Buena. Aquí es que hay. Rápido pasa el tiempo. Ya. Y así vamos nosotros, no solo el tiempo. Sí. Vamos. Es así es cierto. Bueno y así es de que aquí vamos ya. Sí, son de extrema pobreza ellos este. Y está por caerles encima esta casa usted. Sí. Sí. ¿Vieron cómo estaría abierta? En las esquinas. En las esquinas ya rajadas. ¿Te grabaron videos? Sí. Ah, bueno. Sí. Vamos a ver ahí. Estamos tratando de ver a ver qué se puede hacer para ver si se le puede hacer de las minitas aunque sea porque. Sí. Pues sí, para lo que ellos. Para lo que pueden durar. Para lo que ellos pueden vivir más. Sí. Suficiente. Sí. Sí. Y más seguro en la forma que pues si no, no hay riesgo que queden aterrados. 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 Sí. Porque en un temblorcito algo fuerte esa casa les cae encima de abajo. Sí. Es que ya está bien rajada de las cuatro esquinas casi. Sí. Está rajada. Sí. Está abierta de parte. Sí. Más que todo en las esquinas. Peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Peligroso.